Hola Laura, ¿cómo estás? Gracias por invitarme y a toda la audiencia. Bueno, anticipábamos a la audiencia, Cecilia, precisamente que se están llevando adelante o se van a llevar adelante una serie de actividades, obviamente por los derechos del niño y queremos que nos detalles esas actividades. Hola, sí, como todos los años, desde hace bastante ya la coordinación de niños y adolescentes que pertenece a la Dirección de Familias y Comunidades de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Rafael como órgano de promoción de derechos, genera una serie de actividades basadas en el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Este año en particular, y teniendo en cuenta las circunstancias sociales a nivel mundial que estamos viviendo, se adecuaron las actividades al entorno visual, así que comienzan el día 18 y finalizan el día 20 abordando diferentes temáticas. Perfecto. El día 18 se realizará un taller para adolescentes que se denomina Emocionando, como cuyo facilitador es el concepto psicológico Alejandro Rossi, que también trabaja en nuestra coordinación a las 3 de la tarde, y en ese taller se abordarán las cuestiones de las emociones de adolescentes, sobre todo en este contexto de pandemia. Perfecto. ¿Va a continuar? ¿Va a continuar al día siguiente? Claro. En ese caso, en el taller solicitamos solamente la inscripción para mandar el link de perspectiva, a través de la plataforma Zoom, y las inscripciones pueden realizarse a través de la página de Facebook, o el mismo mail, Twitter, o Instagram de la coordinación, que se denomina como un sitio de coordinación de niñez de adolescencia, o a través del mail NIA, que significa niñez de adolescencia, punto sanrafael, arroba gmail.com. Perfecto. Ese es el día 19, el día, perdón, el día 18. El día jueves 19 se realiza una serie de actividades destinadas principalmente a niños y niñas, a las infancias, las cuales consisten en dos actividades, es una intervención en honor a los niños y niñas de San Rafael en la vía pública, una intervención artística, y también a través de la plataforma Google Meet, a las 11 de la mañana, se realiza la intervención de la actividad que se denomina Jugamos, que es una serie de actividades recreativas y lúdicas para niños y niñas. Perfecto. La misma es realizada por el programa que pertenece a la Dirección de Familia, Comunidades y Derechos Humanos, el convite del juego, donde facilitan los recreólogos Caterin Barreto y Diego Lecce. Y terminamos el día 20 del 11, a las 6 y media de la tarde, a través de un conversatorio con el licenciado Claudio Seclar. Claudio es profesor universitario de grado y posgrado, de la Cátedra de Clínicas de Niños y Adolescentes de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y tenemos el honor de que participe, que son estas cuestiones que permiten acceder de alguna manera a lo virtual. Y también se realizará en plataforma Zoom, pre-inclusión, el fin que anteriormente mencionamos. Es totalmente gratis, la actividad solo está destinada al público en general, y a aquellos que trabajen con niños y niñas adolescentes, y lo que quiero abordar es la temática de infancias, niños y discapacidad. Perfecto. Un cronograma bastante importante, en horarios bastante accesibles, para que puedan formar parte, ¿verdad?, las personas a quienes están orientadas. Este taller que se lleva adelante, luego los juegos, y, bueno, esta charla que se va a brindar a través del especialista que nos brindaba usted anteriormente. Exactamente. La idea siempre de la coordinación ha sido ver los ejercicios, o sea, la participación activa de niños y niñas adolescentes a través de distintas actividades, y también generar, como hemos hecho todos los años, un ámbito de capacitación y de conocimiento de ciertas temáticas que aluden a las infancias y adolescencias de manera práctica, para mejorar las buenas prácticas en el ejercicio de todos los órganos, o personas que tengan vinculación con el sistema de protección integral de derechos de niños y niñas adolescentes. Cecilia Muschela, con ella estamos charlando, coordinadora de niñez y adolescencia, quien nos está brindando detalles precisamente de las actividades que se han programado para llevar adelante el aniversario 31 de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, en un año muy especial, por eso todo se va a realizar virtualmente. Exactamente. La idea es generar ámbitos de participación, y lo que nos interesa es que trabajamos con niñas y niñas adolescentes a través de distintos órganos, como son los de promoción, como son el aso de la coordinación y de protección, como la restitución de los derechos, es capacitarnos en razón de este nuevo contacto social que estamos viviendo para tener post-pandemia en base a la asociación en general del Sucurso de Protección, que obviamente son niños y niñas adolescentes. Cecilia, ¿hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse los interesados? Hasta la mañana de esta actividad, puede inscribirse cualquier interesado, aclarando en el mail para cuál de las tres actividades, y hemos tenido mucha demanda con respecto a la última actividad de adultos, obviamente, en ese caso de capacitación. Solamente requerimos que se apunen a inscribirse, porque la plataforma Zoom admite hasta 100 lugares, nada más. Así que ya llegamos, pero ya hay 30. Así que solicitamos que quienes estén interesados, se inscriban para reservarles el lugar de intervención en el que conversan. Repetimos que todo esto que se ha preparado para conmemorar este aniversario es totalmente gratuito. Exactamente. Es gratuito y colaboro en el oficio de este espacio, ¿no? Desde promoción de derechos, la asociación que hay en espacio y el colegio de trabajadores de institución de la provincia. Perfecto. ¿Algo más que quiera agregar? La mayoría de eso, en cuanto a la misma inscripción, y bueno, recalcar esto, que es una actividad pública gratuita, a las acciones de capacitación en temáticas que nos atraviesan a todos los que trabajamos respecto a los sujetos de derechos de protección de la ley. Perfecto. Muchas gracias por atender a nuestro llamado y brindarnos todos estos detalles con relación a este aniversario y las actividades que han programado para esta fecha especial. Que tenga buenas tardes. No, a vos. Gracias, Laura, y a todos por invitarnos a programar. Escuchábamos la palabra de la señora Cecilia Muschela, coordinadora de Niñez y Adolescencia, hablando precisamente sobre las actividades que se van a realizar durante tres días, comienza el 18 de noviembre, continúa el 19 y finaliza el 20 del mes mencionado. Tiene que ver con la celebración del Día de las Infancias, en conmemoración de un nuevo aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña.